Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Pues la economía por más que digan que ve, podría parecer, pero una ve así, me adivinaste el pensamiento Álvaro, porque no va a rebotar, no va a rebotar. Te va a tardar mucho y no solamente porque Mix está fastidiado, Estados Unidos está en la lona, Europa está en la lona, que no nos quieran venir con historias chinas. ¿O estoy equivocado, Luis Enrique? Estás totalmente acertado y hasta optimista te oyes. Es que mira, si un presidente ya decidió que la recuperación va a venir de fuera por las remesas de los braceros que lo tienen encantado, que siguen subiendo y porque el mundo se va a recuperar. Las remesas no nos salvan, ¿eh? No, pues claro que no, las remesas son una parte pequeña a fin de cuentas y van destinadas a personas físicas, no son para gasto gubernamental ni nada. Luego, no hay una sola estrategia de rescate a nadie, sea con dinero o sea con argumentos. Ni el secretario de Hacienda, ni el presidente de la República, ni la secretaria de Economía dicen, ¿saben qué? Vamos más o menos por aquí, vamos a dar estos pasos, absolutamente. Sigue pensando lo que piensa el señor presidente, que la economía va a rebotar sola. Las finanzas públicas están altamente comprometidas, porque no solamente México es el país que menos recauda en América después de Haití, solamente los haitianos pagan menos impuestos que nosotros, sino que ahora con la pandemia la recaudación se ha venido cayendo y se va a caer más. Habían estado muy optimistas diciendo que en el primer trimestre no había pasado nada, pero cuando llegó el segundo se dieron cuenta que la gente dejó de pagar impuestos porque no está generando. ¿Cómo estará el asunto que ya tuvieron que detener trabajos en la cuenca de Burgos los de Pemex? Todos los proyectos de Pemex de alcanzar X producción, cancelados, no van a poder. Luego, mira, se ha creado un ambiente de desconfianza y los inversionistas ya reaccionaron a ello. Por un lado, mucho dinero se ha ido, hablan de 17 mil millones de dólares en el segundo trimestre del año, y desde luego cuando uno ve las cifras de la inversión fija, pues se da cuenta que la inversión viene 10% abajo, o sea, la inversión viene caída. Y mientras no se recupere la inversión, no podemos esperar que haya recuperación. Y el otro tema, el Pemex, que antes fue siempre la solución de los gobiernos, Vicente Fogles salían los dólares por las orejas, gracias a Pemex. Sí, 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 por las orejas. Hoy Pemex se ha convertido en un peso para las finanzas públicas. Además, el año pasado, en 2019, y todavía las cosas no estaban tan graves, Pemex perdió el equivalente al 2,5% del PIB nacional. Pero no importa, el petróleo es nuestro, es nuestra soberanía. Por favor, ¿qué te pasa? Bueno, pues nuestra soberanía nos está causando muchísimos problemas. No importa, más vale morirse de hambre soberano que vivir y comer rico con inversión extranjera en el sector energético. O sea, ya podemos empezar a decir patria o muerto. Patria o muerto. La otra cosa es que el gobierno, como lo que dice el presidente de la República, se toma como una voz exacta y perfecta y la interpretación real de los evangelios. La creencia en el gobierno es que la reactivación llegará sola. O sea, nada más porque ya llegamos al fondo, y como ya llegamos al fondo, pues nos tenemos que ir para arriba. Es que es la mentalidad populista, vea, Trump. El coronavirus se ve solo. Es más, los que se mueran, pues así es la cosa. Es lo que dio una... El desgraciado dijo, los que se mueren se tienen que morir. Así lo dijo el presidente de Estados Unidos a una entrevista que salió hoy. Yo creo también, Luis Enrique, que habría que analizar sectores por sector porque, por ejemplo, el colapso de la educación privada en universidades, en preparatorias, en secundarias y primarias es terrible. Ya hay algunos rectores que están hablando de cerrar planteles fuertes. Creo que el único que no ha bajado ni cuotas ni nada y sigue con todos sus planes, como si no pasara nada, es el TEC de Monterrey. Pero todas las demás universidades están haciendo... No, 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 perdón. Mi alma mater, la UDLAP, la UDLAP. ¿También? El resto de hervés. Entonces, ellos tomaron todas las providencias, tienen armado todo su plan de educación a distancia. Hay unos que sí lo hicieron, por favor. Está bien que no lo hayas. Pero bueno, cálmalo, cálmalo. No, no, pero hay que hablar también, Eduardo y Luis Enrique, de la parte de las colegiaturas. Muchísimos padres ya están hablando de planes alternos y de bajar de nivel a sus hijos en educación porque, pues obviamente, la parte económica les está pegando terriblemente, Eduardo. Y si... Y la gente está ganando menos o no está ganando nada. Así es. Lo mismo está pasando con los dueños de restaurantes. O sea, esta es una crisis generalizada. Por supuesto. Y por sector por sector, hasta los bancos están perdiendo dinero. Hasta los bancos. Nada más que la educación del país también necesita... La educación siempre ha sido una porquería. Perdóname. Ahora va a estar todavía más a la esposa. Así es. No nos hagamos tontos. Así es. No califica. Ve los exámenes de PISA. Todo es dinero que se ha tirado a la basura. A ver si con esta crisis reaccionan. Liliana. No, es posible. Pero yo creo que aquí nos podemos quedar toda la tarde analizando las decisiones personales derivadas de la crisis. Pero finalmente yo creo que lo que Luis Enrique y yo hemos tratado de dejar sobre la mesa es que México necesita generar un plan de rescate. Punto. O sea, las decisiones personales son otra cosa. Pero Europa ya lo platicamos la semana pasada. A ver, está muy bien. Pero lo que yo siempre digo. A ver, ¿quién ha sugerido un plan de rescate? ¿Quién lo va a sugerir? Lo tiene que sugerir el gobierno. Perdóname, la oposición no ha sugerido nada. Los think tanks no han sugerido nada. A ver, ¿cuántos pesos dispone el presupuesto? ¿De dónde se puede jalar dinero? Así como se esperan los demócratas y los republicanos allá arriba. Yo no he visto nada. Todo el mundo dice. Llevamos años sugiriendo el sector empresarial y los think tanks y todo el mundo. Una reforma fiscal integral. Años, Eduardo. Es ahorita de años. Es ahorita, Liliana. Ahorita igual que hace una década. Hace una década. Cuando hay una propuesta concreta para esta situación. Si el presidente no quiere subir impuestos, no hay propuesta que valga. No quiere, Eduardo. No quiere. No quiere. No quiere. Punto. Bueno, entonces no nos quejemos. Yo no me quejo. Tú te estás quejando. No, yo nomás estoy diciendo que esa es la realidad en la que desgraciadamente vivimos. Pues sí, entonces, ¿para qué te quejas? No. Es que sería el peor momento para subir impuestos. De por sí no están cobrados. Lo que necesitamos hacer es incentivar la economía. Y perfectamente bien, tanto Luis Enrique como tú, que leen medios tan prestigiados, financieros, ingleses. Ya hay un problema en el planteamiento económico mundial, donde están diciendo que poner las tasas negativas o imprimir dinero como loco da exactamente lo mismo. Es el mismo costo. ¿A dónde se fueron los tres billones de dólares del plan de rescate de Estados Unidos? A ningún lado. Se esfumaron, Liliana. Se esfumaron. Bueno, es que si vamos a seguir los pasos de Trump. No es lo que yo estaba pensando, sinceramente. Todo el mundo está diciendo, vean Estados Unidos, está metiendo tres billones de dólares. No, yo creo que se señala, Eduardo, como están tratando de hacer algo. Aquí no se está ni intentando hacer nada. Esa es la diferencia. Oye, tampoco sirve de mucho tratar de hacer algo y tirar el dinero a la basura. Digo, podemos evaluar la pertinencia de cada uno de los paquetes, pero no nos daría tiempo. Y te diría nada. Lo que yo te diría es que el problema que yo veo es que México no es Estados Unidos. Si aquí nos ponemos a... No, claro. Y nos ponemos a imprimir el dinero. No hay recetas neoliberales. Pero nadie dijo que hiciéramos lo que Estados Unidos. Simplemente estamos diciendo... ¿Qué era eso? Simplemente estamos diciendo que hay que hacer algo. O sea, ¿eso les parece una mala idea? No estoy diciendo copia en Estados Unidos ni copia en China. Yo no he visto un solo senador, diputado de la oposición, que llegue a que hay un plan alterno. Se pueden derivar recursos de la secretaría esta, esta, esta. Se puede sacrificar esto y nos daría tanto dinero. Nadie lo ha hecho. No va a decir que lo haga el presidente. Para eso es la oposición. Para sugerir y vender ideas a la población. Ni para eso está sirviendo. Eduardo, tenemos una oposición débil, fragmentada, aquí con la corrupción. Olvídate de eso, Olvídate de eso, Liliana. Nadie lo está haciendo. Ahí está la bronca, ¿sí, Álvaro? A ver, yo insisto. Creo que lo que estamos enfrentando es que no hay gobernante en el mundo que sepa qué hacer. Y eso asusta, Liliana. Porque yo le he visto a los europeos que ve las manifestaciones contra las restricciones del COVID en vez la semana pasada. Hay una crisis de liderazgo mundial. Nadie sabe cómo arreglar esto. Yo estoy convencido que el gobierno mexicano no sabe arreglarlo, pero también estoy convencido que ni el europeo, ni el americano, ni el inglés están... Pero, Álvaro, eso no te puede dar una excusa para sentarte y no hacer nada. Liliana, hazlo tú. No, yo no tengo un papel de toma de decisión en este gobierno. Cuando lo tengan me lo exigen. ¿Puedes vender tus ideas a la población? Claro que sí, y lo sugerimos todos los think tanks, Eduardo. Es muy claro decir que todo está mal, pero nadie plantea una solución. Por favor, nos quedan pocos segundos, mi querido Luis Enrique Mercado. No, no, con esta inactividad y con estos errores del gobierno y con este pasmo en el que está metida la oposición, lo que te puedo decir, lo que tenemos enfrente es un sexenio completo de recepción. No hay ni idea de que el país se recupere en el 2022 o el 23 o el 24. No se va a recuperar. ¿Será una docena trágica, Luis Enrique, y vámonos hasta el 30? Pues vámonos hasta el 30 con seis años trágicos, la verdad. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx